Saliste al ferro de guar, maje, saliste al ferro de guar Saliste, maje, eso, saliste también, maje Que nombre, puta Con este romper el empate se viene, arquerazo, por favor, aplaudirlo nomás Y le va a pegar, Iguain, impresionante la tapada del arquero Uy, donde, esta a ver una a la otra Iguain Lo exigen al arquero que se queda con ella No, mamá No, mamá Ahora te voy a dar una sorpresa, me pasó a mí, ¿eh? Che, acá se va a jugar hasta que la... Dispara. Ha sido un pelotazo fuerte el que ha atacado. Higuaín. El balón se abre. Si puede ser una oportunidad. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oscar. Don Moreno. Uy, 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 uy. Estro, stop, causeuly? Gracias.